bueno muy buenas noches primero quiero agradecerles por invitarme a participar de esta actividad de formación con ustedes que es tan importante para poder construir y compartir conocimientos en esta ocasión vamos a dialogar sobre la interacción corazón riñón intentaremos tocar este tema a partir de algunos principios fisiopatológicos que debemos comprender para poder entender la diafonía entre estos dos órganos antes de partir debemos definir un concepto y este concepto es el de diafonía o de crosstalk que hace referencia a la compleja comunicación biológica que existe entre distintos órganos que están separados entre sí un ejemplo es la interacción entre el corazón y el riñón aunque existen muchísimos más como la interacción entre el corazón y los pulmones para la realización de esta charla nos fundamentaremos principalmente en el texto de cuidados intensivos de nefrología de claudio ronco y en una revisión narrativa de fuertes genial y publicado en el año 2023 en el clínica al kidney journal ahora cuando nosotros extrapolamos la interacción corazón riñón hacia un ámbito clínico es elemental que hablemos sobre el síndrome cardio renal el síndrome cardio renal hace referencia a un grupo de trastornos que pueden ser agudos o crónicos en los cuales un compromiso del corazón o un compromiso del riñón lleva a un deterioro del otro órgano y en este orden de ideas la literatura describe cinco tipos de síndrome el síndrome cardio renal tipo 1 donde un deterioro agudo de la función cardíaca produce un daño o una disfunción renal aguda un síndrome cardio renal tipo 2 donde anomalías crónicas de la función cardíaca llevan a una disfunción renal crónica un síndrome cardio renal tipo 3 donde un deterioro agudo de la función renal lleva a un deterioro agudo de la función cardíaca un síndrome cardio renal tipo 4 donde anomalías crónicas de la función renal llevan a una enfermedad cardíaca y un síndrome cardio renal tipo 5 donde condiciones sistémicas por ejemplo un choque distributivo prototípicamente un choque séptico llevan a una disfunción conjunta del corazón y del riñón el síndrome cardio renal más frecuente a nivel intrahospitalario es el síndrome cardio renal tipo 1 seguido del síndrome cardio renal tipo 2 y en el contexto de la unidad de cuidados intensivos uno de los principales síndromes cardíaca es el síndrome cardio renal tipo 5 durante esta charla haremos referencia principalmente a estos tres subtipos de síndromes cuando nosotros hablamos del síndrome cardio renal tipo 1 también conocido como síndrome cardio renal agudo debemos mencionar que según el consenso de atki del año 2010 ocurren aproximadamente el 25 al 33 por ciento de los pacientes que se encuentran en un nosocomio como secuela de un diagnóstico de una insuficiencia cardíaca aguda y como veremos en el transcurso de esta charla este diagnóstico es un diagnóstico muy heterogéneo y en ocasiones lo que aparenta ser un síndrome cardio renal o lo que aparenta ser un daño renal por la elevación de los asoados como iremos describiendo no es más que la respuesta de un riñón sano ante la terapia descongestiva como veremos más adelante cuando dialoguemos sobre algunos estudios importantes como lo es el estudio DUS o el 3T trial el síndrome cardio renal trae varias consecuencias o implicaciones tanto para el diagnóstico del paciente como para el pronóstico y el manejo del mismo y es bien conocido por todos que la falla cardíaca aguda tiene efectos tanto directos como indirectos que pueden inducir una lesión renal aguda y en este sentido han sido explicados o han sido planteados en la literatura como responsables de la elevación de los asoados y de los procesos de daño renal agudo en el contexto de la falla cardíaca múltiples protagonistas como la congestión venosa la disfunción del sistema nervioso simpático la anemia la activación del sistema renina angiotensina aldosterona las alteraciones hipotálamo hipofisario y también las alteraciones de la señalización de las células inmunitarias y somáticas más adelante vamos a describir cada uno de estos determinantes como es bien sabido el empeoramiento de la función renal en el contexto de la falla cardíaca se caracteriza por ser algo heterógeno y como habíamos mencionado en un principio en ocasiones la elevación de los asoados que nosotros podemos tipificar durante la evaluación y el seguimiento para clínico de un paciente con falla cardíaca no es más que la respuesta que nosotros estamos esperando ante la terapia descongestiva y esto nos lleva a una pregunta y es la pregunta que vamos a intentar responder durante el transcurso de esta charla y es cómo podemos abordar la heterogeneidad del síndrome cardio renal y de los hallazgos clínicos y para clínicos que podemos encontrar en un paciente con falla cardíaca y un presuntivo compromiso renal y antes de responder esta pregunta debemos situarnos en un contexto y es el contexto particular del paciente cardiópata el paciente con falla cardíaca que es un paciente que tiene varios factores predisponentes para el desarrollo de la enfermedad renal crónica que van desde una entidad que describiremos a continuación que es la enfermedad renal crónica subclínica hasta otros eventos particulares que dependiendo del paciente en cuestión pueden estar presentes como es bien sabido el paciente con falla cardíaca suele tener otras entidades asociadas como caquexia o obesidad que se asocian con una liberación desregulada de citoquinas una elevación hacia la alta de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 además que es un tipo de población que suele tener algunas comorbilidades que se asocian con endoteliopatías que se asocian con daños vasculares como por ejemplo la diabetes mellitus la hipertensión además el paciente con falla cardíaca también puede tener otro tipo de alteraciones que pueden empeorar los daños renales como por ejemplo la anemia al disminuir el aporte de oxígeno hacia los órganos liana cuando nosotros nos situamos en un panorama epidemiológico vemos que según el estado del arte la enfermedad renal crónica se encuentra en torno al 20 a 57 por ciento de los pacientes con un diagnóstico una falla cardíaca crónica y en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda la enfermedad renal crónica se encuentra presente en el 30 a 67 por ciento de la población y según el estudio hair file by la enfermedad renal crónica es la enfermedad más frecuente en la población con falla cardíaca encontrándose presente en un 41 por ciento de la población además aproximadamente entre el 10 al 40 por ciento de los pacientes hospitalizados en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda tienen cambios en la función renal y eso nos lleva entonces a hacernos varias preguntas cuando nosotros consideramos que una elevación en los asoados se asocia con daño renal entonces para poder responder esta pregunta debemos tener varias consideraciones y la primer consideración que debemos tener en cuenta es el tiempo de aparición y esto se fundamenta en los trabajos elaborados por el equipo de tacaya el equipo de tacaya demostró que el tiempo de aparición de la elevación de los asoados se asociaba con mayor o con menor mortalidad en el trabajo que les estoy comentando se describe que las elevaciones de las asoados que ocurren durante los primeros cinco días de hospitalización se asocian con una menor mortalidad en relación a la elevación de los asoados que ocurre luego de cinco días porque la razón principal de esto es que los cambios en los asoados durante los primeros cinco días se asocian con alteraciones subclínicas paulatinas y esto nos lleva a un término que habíamos mencionado hace un momento y era el de enfermedad renal crónica subclínica del paciente con falla cardíaca el paciente con falla cardíaca como es conocido por todos tiene una disminución en el aporte de oxígeno dada la disminución en el gasto cardíaco hacia múltiples órganos diana como por ejemplo el riñón y el riñón al verse sometido a este estrés constante desarrolla una enfermedad renal crónica que no se objetiviza por la elevación de los asoados pero que sí puede encontrarse cuando se realizan pruebas de estrés renal ahora cuando el paciente con falla cardíaca experimenta una agudización la lesión renal se hace evidente con elevación de los asoados y eso es lo que ocurre cuando los cambios se generan en los cinco primeros días y usualmente esa elevación paradójica de los asoados cuando se empieza la terapia con diuréticos luego de tener una elevación inicial empieza a ir hacia el descenso pero el estudio de tacaya que les estoy comentando mostró que cuando la elevación de los asoados ocurre luego del día quinto se asocia con cambios hemodinámicos más severos y esos cambios hemodinámicos más severos se asocian con una mayor mortalidad si nosotros vamos a tratar el tema de deterioro de la función renal en el contexto de la falla cardíaca o de falla renal aguda en el paciente con falla debemos tener en cuenta varios términos y varias definiciones porque según la definición que estemos empleando va a variar la proporción de lesiones renales documentadas y cuando nosotros revisamos la literatura se plantean varias definiciones para poder hablar de un empeoramiento de la función renal o para hablar propiamente dicho de una falla renal aguda algunas de las definiciones que se proponen para hablar de un deterioro de la función renal son disminuciones en la tasa de filtración glomerular de 20 por ciento en adelante o de 25 por ciento en adelante en relación a la línea de base otros autores emplean la cistatina c como un marcador y hablan de deterioros de la función renal cuando hay un incremento superior a 0.3 miligramos decilitro otros autores utilizan la creatinina para definir como tal un empeoramiento de la función renal utilizando también puntos de corte que pueden ir desde 0.3 miligramos decilitro a 0.5 miligramos por decilitro u otras definiciones como una elevación de al menos 1.5 por ciento de 1.5 veces en relación a el valor de la línea de base que manejaba el paciente en relación a los valores de creatinina otros autores hablan de incrementos superiores al 25 por ciento o elevaciones de la creatinina superiores a 2 miligramos por decilitro de igual forma también debemos tener en consideración las distintas definiciones que se han publicado para poder definir una falla renal aguda que van desde las definiciones de cadigo hasta las definiciones de aquino rifle que han ido evolucionando en el tiempo es importante también mencionar que nosotros cuando nos encontramos ante un paciente con falla cardíaca con una elevación de los azuados debemos preguntarnos si ese empeoramiento de la función renal es un empeoramiento real o es un pseudo empeoramiento y para esto nosotros podemos evaluar varios parámetros que van desde la sobrecarga al fluido hasta la respuesta al manejo con diuréticos entre otras características el paciente que experimenta un deterioro real de la función renal es un paciente que en el examen físico según plantea fuerte es genial y su equipo en la revisión narrativa que publicaron en clinical kidney journal tiene una congestión leve una redistribución de fluidos y suele encontrarse hipoperfundido mientras que el paciente que tiene una pseudo alteración de la función renal o un pseudo empeoramiento de la función renal es un paciente que clínicamente lo podemos encontrar con una congestión severa en relación al curso clínico y la respuesta al manejo el paciente que tiene un verdadero deterioro de la función renal en el contexto de una falla cardíaca es un paciente que tiene una congestión persistente que empeora con el tiempo mientras que el paciente que tiene un pseudo deterioro de la función renal es un paciente que empieza a resolver su congestión en relación a la función renal de base y los cambios el paciente que tiene un verdadero deterioro de la función renal es un paciente que va a experimentar elevaciones superiores al 50% de la creatinina basal este punto de corte que les estoy comentando proviene del estudio advor y el estudio empeor como describiremos más adelante tiene elevaciones de la creatinina por encima de 3 miligramos por decilitro disminuciones en la tasa de filtración glomerular al menos un 10% más en relación a la tasa de filtración glomerular que tenía de base mientras que el paciente que tiene un pseudo deterioro es un paciente que va a tener pequeños cambios en relación a la elevación de la creatinina cambios que usualmente no superan los 0.3 miligramos de silitro como habíamos mencionado el paciente que tiene un deterioro real de la función renal es un paciente que en general tiene una elevación de los azobados luego de 5 días de desde los que ha ingresado al hospital mientras que el paciente que tiene un pseudo deterioro usualmente empieza a experimentar una elevación de los azobados en los primeros 4 días en relación a la teología la teología del verdadero deterioro de la función renal usualmente se debe a hipoperfusión o agentes nefrotóxicos al igual que el pronóstico es más sombrío mientras que cuando hablamos de un pseudo deterioro de la función renal usualmente la teología secundaria a la congestión venosa a la terapia diurética como iremos describiendo o a la administración de algunos fármacos que generan una elevación paradójica de los azobados que posteriormente se yugula y ingresa un margen de normalidad como por ejemplo los inhibidores del SGLT2 o los ARN en cuanto al pronóstico el pronóstico del pseudo empeoramiento de la función renal es un pronóstico que es positivo porque no necesariamente esa elevación de los azobados está expresando un daño real en el caso particular de los diuréticos la elevación de los azobados secundario al inicio de la terapia con diuréticos es consecuencia como tal de la eliminación de un solvente que es el líquido y la acumulación de un soluto que en este caso particular serían los azobados pero realmente no está expresando como tal un daño de la función renal cuando nosotros sospechamos de verdadero empeoramiento de la función renal en la literatura que aborda el síndrome cardio renal no existe un número determinado que sea aceptado por toda la comunidad académica pero se han propuesto varios puntos de corte como habíamos mencionado en la diapositiva previa y estos puntos de corte los más aceptados provienen a partir del estudio Adbor y a partir del estudio Impulse el estudio Adbor plantea como punto de corte para sospechar un verdadero empeoramiento de la función renal como un compromiso o una disminución sostenida de más del 50% de la tasa de filtración glomerular mientras que el estudio Impulse plantea una reducción sostenida de más del 40% el estudio Adbor fue un estudio que evaluó el rol de la acetazolamida asociada a diuréticos de ASA en los pacientes con falla cardíaca congestiva en relación al manejo de descongestión y el estudio Adbor encontró con una muestra de 519 pacientes los cuales se aleatorizaron a dos grupos un grupo en el cual se utilizó acetazolamida que fueron 256 pacientes y un grupo en el cual solamente se utilizaron los diuréticos de ASA que fueron 259 pacientes el estudio Adbor encontró que el 42.2% de los pacientes del grupo de acetazolamida con diuréticos versus el 30% de los pacientes que solamente habían recibido manejo con diuréticos de ASA lograron una descongestión exitosa y el estudio Impulse fue un estudio que se realizó con 530 pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda de novo o insuficiencia cardíaca crónica descompensada que evaluó el rol de la empagliflosina en relación a muerte número de eventos de exacerbación de la falla cardíaca o tiempo hasta la aparición de una descompensación y este estudio encontró un claro beneficio de la utilización de los ISGLT2 para el manejo de los mismos ahora cuando nosotros hablamos de síndrome cardiorrenal y comparamos la cantidad de eventos de síndrome cardiorrenal en pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida o con FEBI preservada estadísticamente no existe una diferencia la proporción de pacientes con falla renal asociada a falla cardíaca aguda tanto con FEBI preservada como con FEBI comprometida son exactamente iguales y la fisiopatología del daño renal en el contexto de la falla cardíaca depende de múltiples factores que como vemos en esta imagen son factores tanto hemodinámicos como no hemodinámicos factores hemodinámicos como la hipoperfusión o la congestión venosa y factores no hemodinámicos como la activación neurohormonal la inflamación, la respuesta a determinados agentes terapéuticos o el estrés oxidativo que los iremos describiendo a continuación en relación a la perfusión que es un parámetro muy importante cuando nosotros hablamos de la perfusión renal debemos recordar que el gasto cardíaco en el contexto de la falla cardíaca se reduce y esa reducción va a llevar a una activación del sistema renina angiotensina aldosterona y esa activación del sistema renina angiotensina aldosterona lleva a un aumento en la liberación de vasopresina con el objetivo de poder preservar la tasa de filtración glomerular y estos mecanismos que inicialmente intentan preservar el gasto cardíaco intentan mantener la perfusión de los tejidos a la larga empiezan a generar consecuencias y esas consecuencias son por ejemplo la fibrosis la apoptosis o la remodelación ventricular además también de la fibrosis cardíaca y la fibrosis renal que son fenómenos que vamos a describir a mayor detalle a continuación además también vale la pena mencionar unos estudios que nos muestran que el otro extremo de la falla cardíaca y son los pacientes con falla cardíaca aguda que son sobre reanimados con el objetivo de alcanzar índices cardíacos elevados también van a ser pacientes que van a presentar empeoramientos de su función renal y esto quedó constatado en dos estudios que pueden ver en pantalla un estudio elaborado por Mullens y su equipo que tuvo en total 145 pacientes con falla cardíaca aguda y este estudio encontró que los pacientes con falla cardíaca cuando se sobre reanimaban y tenían un índice cardíaco muy alto iban a tener un mayor riesgo de desarrollar daño renal y el estudio que vemos abajo fue un estudio elaborado por Hamburg que se hizo también para poder evaluar la asociación entre índice cardíaco y tasa de filtración glomerular y encontró que los índices cardíacos muy elevados también se asociaban con un peor resultado una mayor disminución de la tasa de filtración glomerular en los pacientes con diagnósticos de falla cardíaca la presión arterial también es otro componente muy importante que debemos mencionar cuando hablamos de la fisiopatología del síndrome cardiorrenal en pantalla podemos apreciar el estudio PRERELAX HDF que fue un estudio que tuvo como objetivo evaluar el rol de la relaxina en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda este estudio aunque no es el objetivo que nos atañen en este momento exacto encontró que cuando la relaxina se administraba a los pacientes con una presión arterial normal o alta se asociaba con una mejoría de la disnea pero este no es el parámetro del estudio que nos interesa en este momento ¿qué es lo que nos interesa de este estudio en relación a la fisiopatología del síndrome cardiorrenal? este estudio encontró que las caídas en la presión arterial sistólica por encima de 20 milímetros de mercurio durante las primeras 48 horas de hospitalización en los pacientes con falla renal aguda se asociaban con un mayor riesgo de daño renal este fue un estudio que se hizo con 234 pacientes el paciente con falla cardíaca es un paciente que debido al compromiso en la contractilidad y a su compromiso en la inotropía empieza a manejar unas presiones auriculares derechas y unas presiones venosas centrales elevadas y se ha encontrado que las elevaciones en la presión venosa central tienen un efecto significativo sobre la tasa de filtración glomerular y no solamente las presiones venosas centrales elevadas se asocian con un empeoramiento significativo de la tasa de filtración glomerular también las elevaciones en la presión intraabdominal impactan negativamente la tasa de filtración glomerular en la literatura definen elevaciones significativas de la presión intraabdominal como elevaciones superiores a 8 milímetros de mercurio y estos fenómenos que les estoy describiendo porque se dan esto ocurre porque la congestión venosa genera un aumento de la presión intrarrenal y ese aumento de la presión intrarrenal genera una compresión tubular y esa compresión tubular genera hipoxia y esa hipoxia genera daño en las estructuras glomerulares además de que también genera una disminución de la presión neta glomerular y esto que les estoy describiendo es acuñado por Borsma y colaboradores en un término que se conoce como taponamiento renal y el taponamiento renal básicamente describe las interacciones que hay entre la PVC la presión intraabdominal también la presión intrarrenal y el deterioro de la tasa de filtración glomerular todos estos fenómenos que les estoy describiendo sobre la relación que existe entre la presión venosa central y la presión auricular derecha y el compromiso de la función renal son fenómenos conocidos desde hace más de 100 años ya fueron descritos en 1931 por Winton quien describió que las elevaciones incluso temporales de la presión venosa central en modelos animales generaban un efecto de regurgitación sobre las venas renales que terminaba por desencadenar con un deterioro de la función renal como consecuencia de una congestión pasiva a nivel de los riñones también es conocido que múltiples agentes farmacológicos pueden desencadenar un deterioro de la función renal y algunos ejemplos son el contraste yodado la vancomicina los aminoglucócidos los arados los ieca y otros agentes que pueden generar un compromiso paradójico pero no real sobre la tasa de filtración glomerular como por ejemplo los is glt2 o los diuréticos de asa los antibióticos generan daño sobre los riñones básicamente como secuela de nefritis intersticial y de disfunción tubular los contrastes yodados generan básicamente el compromiso por toxicidad directa y otros tipos de medicamentos como los diuréticos no generan realmente un daño sobre la función renal sino que simplemente diluyen el solvente que en este caso es el agua y generan ese efecto paradójico en los paraclínicos que es una elevación de la creatinina que es una elevación de la creatinina que realmente no es indicativa de daño renal en esta diapositiva podemos apreciar como la insuficiencia cardíaca aguda genera varias modificaciones que nos llevan directamente a una lesión renal aguda o a una perpetuación de la misma empezando por una disminución relativa del gasto cardíaco que genera una alteración en el llenado arterial disminuyéndolo y esto genera una activación del sistema nervioso simpático del sistema renina angiotensina aldosterona aumenta la liberación de vasopresina y de endotelina esto genera vasoconstricción esa vasoconstricción genera una presión de percusión disminuida a nivel renal que perpetúa o ocasiona la lesión renal aguda adicionalmente la disminución relativa del gasto cardíaco también genera una afectación de la autorregulación renal que hace que el paciente tenga un aumento de la susceptibilidad para poder desarrollar una lesión renal aguda también mediante los mecanismos de congestión venosa que hemos estado describiendo puede generar un aumento de la presión venosa intrarrenal y ese aumento de la presión venosa intrarrenal es capaz de generar una compresión en las estructuras del parenquima renal y esto también nos puede llevar finalmente al desarrollo de daño tubular por otro lado como hemos estado describiendo los pacientes con falla cardíaca crónica son individuos que de manera continua experimentan episodios subclínicos de lesión renal aguda y esos episodios subclínicos pueden ser secundarios a situaciones ante las cuales se pueden ver expuestos en su vida común por ejemplo deshidrataciones extremas por ejemplo episodios diarreicos o cuando son sometidos a procedimientos quirúrgicos estas situaciones que en una persona sin falla cardíaca no resultarían deleterias en los pacientes con falla cardíaca tienen consecuencias y son precisamente esas lesiones renales agudas subclínicas que van a generar que algunas unidades nefronales mueran mientras que otras unidades nefronales se puedan recuperar y este tipo de compromisos subclínicos nosotros en un inicio no los vamos a ver reflejados sobre los azobados sino que para poder verlos reflejados tendríamos que hacer pruebas de estrés renal como por ejemplo la administración de proteínas o de aminoácidos con las mediciones previas y posteriores a la carga de la tasa de filtración glomerular mediante protocolos como el protocolo de Bosch o el protocolo de Graf que como estábamos mencionando previamente son protocolos que consisten en la medición de la tasa de filtración glomerular previa la administración de una carga sea de aminoácidos o de proteínas y la posterior medición de la tasa de filtración glomerular para poder analizar un delta y ver si hay un cambio significativo cuando hay disminuciones significativas de la tasa de filtración glomerular luego de suministrar una carga de proteínas o de aminoácidos esto se asocia con lesiones renales agudas subclínicas y estas lesiones renales agudas subclínicas se van a asociar con un mayor riesgo de desarrollar fallas renales agudas cuando el paciente tenga una descompensación de su falla cardíaca ahora cuando nosotros nos situamos en el paciente con falla con falla cardíaca y este paciente tiene un factor predisponente o a algo que genere un aumento en el estrés del riñón va a empezar a ocurrir un daño agudo en el contexto de un daño crónico subclínico que es el que estábamos describiendo previamente y esto lleva a un reclutamiento de las células inmunes lleva a un aumento en la producción de proteínas de señalización celular a partir de los pericitos locales los mastocitos y los macrófagos que lleva a la activación de los fibroblastos y de los miofibroblastos y la activación de los fibroblastos y los miofibroblastos lleva a un depósito de procolágeno y ese depósito de procolágeno empieza a incitar el desarrollo de fibrosis cardiorrenal el depósito de procolágeno se va a encargar de perpetuar esa lesión renal aguda y convertirla en una enfermedad renal crónica en el caso de que no se hagan intervenciones de manera temprana también en el miocardio y en el riñón recuerden que como habíamos mencionado ocurre una activación del eje neurormonal una activación del eje renina angiotensina aldosterona y la angiotensina 2 junto con la aldosterona genera un estímulo en los macrófagos para que los macrófagos secreten galectina 3 como podemos ver en esta imagen y la galectina 3 estimula los fibroblastos la galectina 3 es una glucoproteína que se encarga de estimular a los fibroblastos para que los fibroblastos puedan aumentar y secretar mayores cantidades de procolágeno tipo 1 y de procolágeno tipo 3 que son los que nos terminan a nosotros por llevar a una fibrosis tanto cardíaca como una fibrosis renal que nos va a empeorar muchísimo más la tasa de filtración glomerular del paciente ahora el sistema renina angiotensina aldosterona cuando aumenta la liberación de angiotensina 2 genera también varias consecuencias deleterias por varios puntos que vamos a tocar en este momento lo primero es que la angiotensina 2 genera en el paciente un aumento de la sed lo cual va a aumentar la ingestión de volumen puede aumentar la bulemia y al aumentar la bulemia puede aumentar la congestión y puede aumentar los efectos sobre la presión venosa de los riñones que como habíamos descrito terminan por llevar a un taponamiento renal también las elevaciones en los niveles de angiotensina 2 llevan a una vasoconstricción sistémica y promueven la hipertrofia la fibrosis y la apoptosis de los cardiomiositos y también de las células tubulares renales por otro lado el aumento en la liberación de angiotensina 2 también estimula la liberación de aldosterona a nivel a nivel de la glándula suprarrenal y ese aumento en la liberación de la aldosterona genera un aumento de la reabsorción de sodio y pasa algo muy interesante en el paciente con falla cardíaca y es que todos nosotros como pacientes sanos cuando tenemos un aumento en la secreción de aldosterona para poder aumentar la reabsorción de sodio por algún motivo ese fenómeno en las personas sanas es un fenómeno que se autolimita y se autolimita por un efecto que se conoce como el fenómeno de escape de la aldosterona y el fenómeno de escape de la aldosterona básicamente consiste en una supresión de la liberación de la misma luego de que ésta se empieza a liberar de manera continua durante tres días o más pero esto no ocurre en el paciente con falla cardíaca el paciente con falla cardíaca por esa sobreactivación crónica que tiene de los ejes neurohormonales es un paciente que pierde este efecto de escape de la aldosterona y cuando pierde ese efecto de escape de la aldosterona la reabsorción de sodio no se anula la reabsorción de líquido tampoco se anula y el paciente cae en un estado de congestión muchísimo peor que termina por estimulando un círculo vicioso que es el círculo vicioso del paciente con falla cardíaca congestiva también en el paciente con falla cardíaca aumentan como podemos ver en pantalla los niveles circulantes de norepinefrina y esa norepinefrina estimula receptores adrenérgicos tanto a nivel del aparato yuxtaglomerular como a nivel de las células tubulares proximales y esto estimula aún más la reabsorción de sodio y estimula aún más la activación del sistema renina angiotensina aldosterona y el paciente ingresa en un círculo vicioso donde la congestión se perpetua y donde el daño renal se perpetua y eso lo podemos ver traducido en las cifras epidemiológicas que estábamos describiendo en un inicio de la charla y es que hasta el 40% de los pacientes con falla cardíaca renal aguda van a tener un daño o un compromiso en un aumento en la liberación de los azobados como estábamos describiendo y más de un 50% va a tener algún grado de compromiso renal también debemos mencionar que la vasopresina tiene otros efectos deleterios y es que la vasopresina puede estimular receptores V1 y receptores V2 y cuando estimula los receptores V1 aumenta la resistencia vascular sistémica y cuando estimula los receptores V2 que se encuentran a nivel del conducto colector es capaz de aumentar la reabsorción de agua y también tiene un efecto que consiste en el aumento de las cantidades de nitrógeno ureico que tenemos en sangre bueno también debemos mencionar que los pacientes con falla cardíaca se encuentran en un estado de inflamación subclínica y recordemos a grandes rasgos que la inflamación se conforma clásicamente por cuatro componentes un componente celular un componente que es dado por las citoquinas que sabemos que está desregulado en el paciente con falla cardíaca per se un componente que es dado por los anticuerpos y otro componente que es dado por el sistema de complemento el paciente con síndrome cardiorrenal de manera perpetua tiene una inflamación de bajo grado y tiene un desequilibrio en las vías de señalización que están promoviendo y que están inhibiendo la inflamación en pantalla vemos un trabajo que fue realizado por Levin y Coles en el año 1990 y ya desde los 90 se sabía que los pacientes con falla cardíaca tienen niveles elevados del factor de necrosis tumoral alfa posteriormente Murugan y Coles mostraron también que los pacientes con falla cardíaca tienen per se niveles circulantes elevados de interleuquina 6 de interleuquina 1 y esos niveles circulantes de interleuquina 6 e interleuquina 1 que Murugan y colaboradores describieron que se encuentran elevadas en los pacientes con falla cardíaca son directamente proporcionales al grado de compromiso o de daño cardíaco y renal que pueda tener el paciente por otro lado los pacientes con falla cardíaca tienen un aumento en la expresión de los receptores tipo TOLS y esto se correlaciona mucho con un concepto que vamos a tratar a continuación que es el de endotoxemia entonces volvamos a mencionar algo que ya habíamos tratado el problema básico del paciente con falla cardíaca es un problema en la contractilidad es una disminución en la inotropía estos pacientes de manera prototípica tienen una disminución en el aporte de oxígeno a los tejidos habíamos mencionado que esto se asociaba con daño en los órganos blancos cuando nosotros nos situamos a nivel gastrointestinal vemos que el paciente con falla cardíaca tiene una disminución en la perfusión de todos los órganos del sistema gastrointestinal ellos tienen una desviación del flujo a niveles plánico y esa desviación del flujo termina por llevar a estos pacientes a un estado donde continuamente aparecen zonas de isquemia en las vellosidades intestinales y esas zonas de isquemia generan un aumento en la permeabilidad paracelular y ese aumento en la permeabilidad paracelular se asocia con traslepación continua de microorganismos gram negativos y con una liberación hematógena de endotoxinas como por ejemplo lipopolisacaridos y es precisamente por esa endotoxemia subclínica que tienen los pacientes que el paciente con falla cardíaca de manera natural va a tener un aumento en la cantidad de los receptores tipo TOL puntualmente en la cantidad de los receptores tipo TOL 4 esta endotoxemia sistémica que estos pacientes están experimentando de manera continua se asocia con un aumento en la cantidad circulante de óxido nítrico y también con un aumento en la cantidad circulante de GMP cíclico se asocia con un aumento en las cantidades circulantes de TNF alfa de interleuquina 1 de interleuquina 6 y todos estos fenómenos que les estoy describiendo se asocian también con alteraciones o con desequilibrio en los miocitos en la cantidad de calcio intracelular y esta disminución o esta alteración en la cantidad de calcio intracelular en el miocardio se asocia con una disminución en la actividad mitocondrial y esa disminución en la actividad mitocondrial que es causada por la endotoxemia sistémica o la endotoxemia subclínica se asocia con un aumento en la actividad de las metaloproteínas y ese aumento en la actividad de las metaloproteínas se asocia con una cardiosupresión y con una disminución de la respuesta adrenérgica por parte de la célula miocárdica todo esto termina por llevar a una perpetuación del circuito fisiopatológico que hemos estado describiendo que termina por llevar a un daño renal agudo y a un daño renal crónico en la falla cardíaca también hay otro componente importante que debemos mencionar y es que el paciente en falla cardíaca en general se encuentra en un estado donde hay una continua liberación de especies reactivas de oxígeno como podemos apreciar en estos ejemplos que pues la liberación de especies reactivas se explica a través de las dos ecuaciones que vemos acá que son la ecuación de Haber-Ways y la ecuación de Fenton como ustedes pueden ver estas ecuaciones requieren oxígeno agua hidrógeno y requieren un catalizador que el catalizador en general es el hierro o es el cobre en los sistemas vivos en nosotros pues es el es el hierro lo que se propone en la literatura es que el hierro sirve como principal agente que estimula el estrés oxidativo y los pacientes cardiópatas los pacientes que tienen por ejemplo una cardiopatía isquémica son pacientes que tienen una liberación de hierro lábil mal ligado y esto permite que se libere pero óxido de hidrógeno y que se generen radicales libres cuando el hierro pasa como podemos ver en esta imagen de acá desde óxido de hierro que es el FeO2 a trióxido de hierro que es el Fe3 o el hierro 3 que vemos acá ahora el organismo tiene formas de defenderse de todos estos fenómenos fisiopatológicos que hemos descrito por ejemplo el cardiomiosito puede producir péptidos natriuréticos con el objetivo de generar una vasodilatación para disminuir esa elevación de las resistencias vasculares sistémicas que hemos estado describiendo y también para promover la diuresis con el objetivo de disminuir esa hiperbolemia y ese efecto de congestión que se está generando además también el riñón puede producir algunas proteínas contrarreguladores con el objetivo de reducir las lesiones renales como por ejemplo la lipocalina asociada a la gelatinaza de neutrófilos como por ejemplo la siderocalina bueno y ahora cuando nosotros hablamos sobre la utilización de diuréticos en el contexto de la falla cardíaca y esta ya es la parte final de la charla quiero que partamos hablando sobre la posición que tiene el colegio europeo de cardiología sobre el uso de diuréticos y quise citar este pequeño párrafo que es extraído precisamente del documento que vemos en pantalla y lo quise citar porque ustedes en la práctica pueden ver que muchos médicos son reacios a utilizar diuréticos en los pacientes con falla cardíaca y compromiso renal porque tienen una falsa percepción de que los diuréticos van a generar un empeoramiento de la función renal acá pueden entonces apreciar este pequeño extracto un incremento en los niveles de creatinina plasmática es frecuentemente interpretado en la práctica como una disminución en el volumen circulante efectivo y esto hace que los médicos no promuevan la terapia descongestiva basándose en la falsa creencia de que la terapia descongestiva va a empeorar la lesión renal y para poder hablar sobre la seguridad de los diuréticos debemos mencionar dos estudios que ilustran perfectamente el perfil de seguridad tan alto que tienen los diuréticos de ASA en los pacientes con falla cardíaca y son el estudio DUS que el estudio DUS fue publicado en el año 2011 y también el estudio 3T-Trial que lo vamos a describir más adelante el estudio DUS fue un estudio que se realizó con 308 pacientes que estaban diagnosticados con falla cardíaca aguda que iban a ser sometidos a terapia descongestiva y el estudio DUS comparó la seguridad que tenía la furosemida en infusión versus la seguridad que tenía la furosemida en bolos de cada 12 horas ellos debieron a los pacientes básicamente en dos grupos un grupo de pacientes que recibió una dosis baja la dosis baja la definieron en el estudio como una dosis equivalente a la previa que venía utilizando el paciente por vía oral y un grupo de pacientes que recibieron una dosis alta que la dosis alta la definieron como una dosis 2.5 veces superior a la dosis que estaba recibiendo el paciente el objetivo primario de este estudio fueron los síntomas asociados a congestión a congestión la media poblacional en general tuvo una creatinina de 1.5 más o menos 0.5 y el análisis post-hop de este resultado demostró que si bien los pacientes que fueron asignados a el grupo de dosis altas de terapia con diuréticos de ASA si bien ellos aparentemente tuvieron un deterioro más marcado de la función renal este estudio este este resultado no se asoció con peores resultados subclínicos sino que esa elevación paradójica de los asoados o de la creatinina fue una elevación que yuguló sola con el tiempo y que fue secundaria a la terapia descongestiva pero que no se asoció realmente con un daño renal y de hecho el grupo de los pacientes que fueron asignados a los manejos con dosis altas se asociaron con mejores resultados en el objetivo primario que fueron los síntomas y cuando nosotros vamos a mirar los cambios en la creatinina sérica media en estos pacientes podemos ver que ni en los grupos de tratamiento con bolos ni en los grupos con tratamiento continuo ni en los grupos con tratamiento con dosis bajas o con dosis altas los cambios en la creatinina realmente fueron estadísticamente significativos acá vemos que los cambios los cambios en la creatinina sérica pues en los ambos regímenes en el de bajas dosis y en el de altas dosis en el régimen de bolos y en el régimen de infusión continua los cambios tuvieron unas PES que fueron superiores a 0.05 o sea fueron PES que no fueron significativas estadísticamente sin embargo si tenemos que tener una pequeña precaución con los diuréticos y es que debemos tener cuidado con los diuréticos en los pacientes que tengan una ligera sobrecarga porque en ese contexto particular los diuréticos sí podrían ser peligrosos en los pacientes que tengan una pequeña sobrecarga porque en ese contexto particular sí podrían producir una hipoperfusión marcada y podrían producir daños realmente sobre los riñones también vale la pena mencionar el estudio 3T-TRAI al que fue un estudio publicado en el año 2020 fue un estudio aleatorizado doble enmascarado con una N de 60 pacientes eran pacientes con falla cardíaca congestiva que iban a recibir tratamiento mediante diuréticos los pacientes los aleatorizaron a un grupo donde recibían diurético de ASA junto con placebo o diurético de ASA con alguno de estos otros tres diuréticos utilizaron en general dosis de diuréticas tan altas como 612 más o menos 439 miligramos diarios de furosemida y lo interesante de este estudio es que cuando nosotros miramos acá podemos apreciar donde tengo el cursor las creatininas séricas basales con las cuales ingresaron los pacientes y aquí podemos apreciar los cambios en los niveles de creatinina que tuvieron luego de que pasaron 48 horas con el tratamiento diurético y podemos apreciar como en los distintos grupos y en general en toda la población del estudio los cambios séricos en los niveles de creatinina fueron más o menos de 0.3 más o menos 0.3 o sea que fueron cambios que realmente fueron pequeños por otro lado las elevaciones significativas considerando significativos como cambios en los niveles séricos de creatinina superiores a un miligramo por decilitro solamente se presentaron en el 13.33% de los pacientes del estudio estos estudios tanto el estudio 3 tetrayal como el estudio DUS cuando nosotros los analizamos teniendo en consideración pues las variables que hemos estado mencionando nos muestran que realmente los diuréticos tienen un alto perfil de seguridad entonces respondiendo a la pregunta si realmente los diuréticos de ASAD son tan nefrotóxicos como muchas personas suelen creer en el contexto de los pacientes con falla cardíaca y compromiso de la función real pues la respuesta según lo que nos demuestran estos estudios que acabamos de mencionar es que no realmente los diuréticos son medicamentos que son seguros en este contexto y que son medicamentos que como recomienda el Colegio Europeo de Cardiología debemos utilizarlo y esa elevación de la creatinina que generan realmente es por un efecto paradójico para finalizar quise hablar un poco sobre el pronóstico lamentablemente el pronóstico del síndrome cardiorenal independientemente del tipo sigue siendo un pronóstico sombrío y cuando nosotros nos vamos a revisar los metanálisis o nos vamos a revisar las revisiones narrativas de la literatura nosotros podemos apreciar que incluso cuando el paciente con síndrome cardiorenal es sometido a tratamiento y se logra una disminución de la creatinina la mortalidad no parece disminuir la mortalidad independientemente de si el paciente se trata o no se trata continúa siendo una mortalidad elevada y no parece tener cambios cuando se logran modificar los niveles basales de creatinina o de los azobados bueno esa era la charla que tenía preparada para el día de hoy espero que les haya servido no se trata de la muerte no se trata Gracias.